Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas Toma Claro, Gonzalito, tu favorita Que rica Toma, Javi, corazón, ya verás que rica, te va a encantar Que buena pinta tienes Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo, siempre que se la pongo Se rechupetan los dedos un montón, ¿a que sí, Gonzalo? Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, vale, disfrutar mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? No, no, que sí, que sí, que está muy rica A que llama a mi madre y se la cuento No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier, cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No!